Es que no sé quién te invitó. Yo te invité. Ah, sí. Ah. Dice Adrián, dile quién se ganó los 10 mil dólares. ¿Por qué? Porque mucha gente dice así, yo no lo conozco. Yo no lo conozco, si bien que me conocen y dicen que no. No, yo no te conozco. ¿Cómo no vas a conocer la cumbia de la pizza si es la más viral en TikTok? Ah, la canción sí, pero... Es que yo me sé las canciones pero nunca veo los videos. Pues soy yo el que la canta, ¿cómo no? Si sabes, nomás que...